por cada hora que usted aporte va a estar caminando un minutito hoy como está no y y sí el día no 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 let el agua pega el agua pegada al esterpeño mi maría, de voto a voto, ¡hú! ¡Una bulla! Recuerden, no hay devolución. Es lo que saben, se quedan dentro del bote. Es lo que saben, se quedan dentro del bote. ¡Una bulla! A mí me gusta que me apriete, a mí me gusta brillar, a mí me gusta bailar. ¡Uy! ¡Que ramos! ¡Tiene una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Y a que te espero, mi manía! ¡A que te espero, mi manía! ¡Ule! No, no lo voy a decir. Mi bailarina, mi bailarina, ¿verdad? Gracias, gracias por la contación. A la chica de Caro, que tenemos internet gratis. Un buen aplauso para la asistencia y linda de aquellas que estuvieron ahí. Pedaleando por un amor de causa. Por todos los pacientes de cáncer. Por cada hora que usted apuente, el tipo que le escuche, por cada hora que usted apuente, ella estará pedaleando y caminando por un minuto por cada hora. Así que le damos las gracias a todas las personas que han comprado hasta ahora. Le quedo con el gran y famoso, el payaso más cotizado del área azul, el payaso I.A.R.I.